Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Allá en la zona de Los Santos, a través de Cable Santos. Bueno, en este programa, Tras las huellas de la historia, nos place presentar a una excelente persona. Nos referimos a don Adán Alberto Núñez Alvarado, con quien vamos a conversar durante 60 minutos aquí en este programa, Tras las huellas de la historia. No sin antes, Adán, agradecerte la presencia. Bienvenido. Buenas noches, don Frank, muchísimas gracias. Qué gusto verle a usted. Muchísimas gracias, aquí estamos y gracias a Dios todavía caminando. Claro que sí, 69 años. 69 añitos, sí, que no son fáciles de pasarlos, pero con la ayuda de Dios se logra. Claro que sí, fundador de la ferretería Núñez, aquel glorioso equipo. También empresario aquí en el cantón de Pérez Celedón, actualmente Deportes Núñez, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y también fue ex directivo del municipal de Pérez Celedón y, en fin, una persona muy involucrada aquí con el desarrollo del cantón de Pérez Celedón. Por eso, pues, les agradecemos la presencia. Imagínense que ya hemos hecho bastantes, pero bastante entrevistas. Ya hemos llegado como a los 100 entrevistados. Sí, sí, sí. Y para nosotros, pues, es un halago. ¿Dónde nace, Adán? Bueno, primero, Frank, sí, permíteme saludar a todos los que nos ven. Claro que sí. Hay mucha gente que me conoce, otros que no, ¿verdad? Claro. Sí, mi infancia fue en la finca en San Juan de Dios, allá adentro de Platanillo para abajo, como decimos, ¿verdad? Ahí pasé mis primeras infancias, muy bonito. Yo no digo que no cambie eso por nada, pero sí es una experiencia increíble la que uno vive cuando realmente se convive en el campo. ¿Es este nato vecino de Pérez Celedón? Vecino de Pérez Celedón, yo digo que yo llegué aquí hace más de 100 años, porque me involucro con la vida de mi abuelo, Modesto Núñez, que llegó, según el padre Coto, nuestro querido padre Coto, que en sus libros se escribe bastante sobre mi abuelo, dice que sí, que llegaron aquí en 1907. Quiere decir que sí, hace ratito ya de que estamos acá. Su infancia transcurre en la finca que nos decías, ahí estudiaste, hiciste la primaria en tu comunidad. Hice la primaria y una gran experiencia con la iglesia, porque ahí hice la primera comunión con el padre Jiménez. Gonzalo Jiménez. Gonzalo Jiménez, increíble. Esa historia ahí con el padre, toda la finca, pantalón corto, sin zapaticos, todo eso era increíblemente de una experiencia valiosísima. Ahí cuando el padre llegó y nos dijo, vamos a seguir le dando el catecismo por radio, me acuerdo era mi padre asoleando las baterías en la baranda de la casa para que el día sábado pudiéramos recibir el catecismo por la vía de la radio. Entonces todas esas experiencias, Frankie, son invaluables, digo yo. A aquellas tardes de ir a lavar el maíz, que llegan los camarones a morderte los dedos, todo eso no se le puede olvidar a uno. Y como dicen los que entienden de esto, que si queremos un buen futuro, nunca debemos de olvidar el pasado. Sí. ¿Cuántos hermanos usted da? Once, once vivos porque según cuentas fuimos bastantes porque según mamá contaba yo era el veintiuno. Sí, porque en esos tiempos como morían muchos niños pequeñitos, ¿verdad? Sí, en realidad mamá decía que yo era el veintiuno. Pero cuando yo me crié y todo eso convivíamos con once. ¿Y si usted hizo el sexto grado allá en la escuela? Allá en San Juan de Dios, terminé con un maestro que aún vive, don Abelardo, desgraciadamente no me acuerdo el apellido, que le gustó tanto San Juan de Dios que ahora se volvió a ir a San Juan de Dios, después de ya de mayor. Y ahí viene al negocio a vez en cuando a visitarme y me dice que él no sale de ahí. Sí, regresó a San Juan de Dios. Sí. ¿La secundaria? La secundaria no, no pude y ya yo llegué aquí al centro y bueno, por muchas necesidades tuvimos que involucrarnos en el trabajo a temprana edad. Claro. A temprana edad y como no portaba yo el título de bachillerato, no perdón, de primaria. De primaria. Entonces acudí a la 12 de marzo con don Ricardo, famoso, que le decíamos burra, que le decíamos burrita, jugaba muy bien fútbol, por cierto. Y Ricardo era el director ahí en la 12 de marzo. Ahí estuve involucrado bastante tiempo, unos seis meses tal vez sacando el famoso diploma para involucrarnos en el colegio. Y por motivos económicos más que nada no pude porque la situación era fácil, había que pagar casa, había que pagar todo. Y mi familia, como le repito, era bastante grandecilla y todavía quedábamos varios con mamá. Y de San Juan de Dios, o sea, viajabas de San Juan de Dios aquí al centro. Sí, viajábamos con el comercio, sobre todo de los cerdos y el ganado. Eso era lo que más nos atraía aquí, pero sobre todo a caballo o a pie, desde San Juan de Dios, que era eso de salir a las 3 de la mañana para arribar a las 4 de la tarde aquí. O sea, aproximadamente 13 o 14 horas se duraba. ¿De San Juan de Dios? De San Juan de Dios aquí. ¿Al centro? Al centro. ¿De veras? Sí, arriando ganado, ¿verdad? Sí, porque había cuando eso, obviamente había que dar la vuelta por Platanillo, salir hasta arriba, volver. No había paso por la alfombra porque podría haber sido muy fácil sacar, salir si hubiera habido un buen camino. Pero no lo había, entonces teníamos que cortar desde abajo. Entonces eso nos hacía bastante largo el trayecto. ¿Tenían ganado? Teníamos y comprábamos, sí. Mi hermano siempre le gustó el comercio de ganado y de cerdos. Los cerdos los arribábamos hasta Platanillo donde ahí sí ya se acomodaban en un camión donde los traían hasta acá, hasta el centro. ¿Y el camino qué? Mucho barro, en realidad, sí, ese camino era muy barrialoso. Camiones en ese tiempo solo con cadenas salían ahí prácticamente. Camioncitos bien fuertes tenían que ser para salir con una cantidad de animales. Sobre todo los cerdos eran los que se traían los camiones porque el resto, el ganado había que traerlo a pie. Esa infancia era de trabajo, o sea, desde muy pequeño ya tenías que aportar el trabajo. Desde muy pequeño sí tuve la gran experiencia, digo yo, de convivir tanto con ganado como con agricultura. Sí, mi papá y mi mamá eran muy asiduos a la agricultura y ellos prácticamente, yo creo que solo a mi mamá le gustaba la cría de cerdos, pero a papá no. Entonces, papá nos dedicaba mucho a la siembra de frijoles, que era lo que más sacábamos. Entonces, por lo general la consigna, como la finca era tan grande, la consigna de nosotros era sacar 800 cajuelas de frijoles por cosecha. Era como una meta. Y sí se sacaban en realidad, pero como el precio era tan poquito lo que se... En ese tiempo me acuerdo que el valor de una cajuela de frijoles era 17 colones, entonces no era mucho lo que se hacía en dinero. Pero sí era una experiencia muy grata, muy bonita, increíblemente. Todos los hermanos involucrados. Todos los hermanos involucrados y me acuerdo que papá, una de las cosas que no se me puede olvidar, era cuando papá apartaba la parte que correspondía a la municipalidad, que era para cancelar el detalle de caminos que se llamaba, que era el impuesto territorial. Antes se llamaba detalle de caminos porque uno pagaba, era lo que tenía de frente a calle. Y papá decía, bueno, son seis cajuelas de frijoles, tantas de maíz, entonces de ahí había que apartarlo para ese detalle, todos los años que se venía a cancelar. Y papá cogía el chequecito, que era como un cheque que nos daban, y todas las tardes... Papá nunca aprendió a leer, entonces él lo vía nada más. Él lo vía, no sabía cuánto había pagado, 70 o 75 bolones por ahí, pero todos los años se pagaba y papá guardaba ese etiquetito ahí. Y era increíble. Qué interesante, puntual. Puntual los años y sacarlo ya cuando estábamos involucrados todos los hermanos en una especie de sociedad que había que apartar esa parte de la cosecha que era para el impuesto. Mira qué interesante, las personas que hemos tenido el placer de entrevistar aquí nos señalan que antes la palabra era fundamental, o sea, te pago tal día y se pagaba tal día. Exactamente, sí, sí, era increíble. Para decirte que nosotros, mi hermano, cuando empezó en el comercio, en el comercio de cerdos, consiguió 1.500 colones alquilados, pagábamos al 3%, había que ir a pagarle 9 colones todos los meses al señor. Y entonces se hacía, y entonces conocíamos a comprar, y entonces cuando ya se nos terminaba el dinero, comprábamos lo que se llamaba vuelta de viaje. Entonces, tal vez, 3 horas de camino para traer un cerdo, que se vendía aquí a 1 colón 10 el kilo, y había que regresar hasta donde ese vecino, a cancelarle el valor del cerdo, porque se le había comprado vuelta de viaje. Era un sistema que se acostumbraba, la compra vuelta de viaje y la responsabilidad de volver a ir a pagarlo, aunque fuera solo eso, pero sí, era un detalle muy importante, muy bonito para analizarlo hoy día, cuando la irresponsabilidad aflora mucho. Sí, entonces sí, me parece, esos detalles que la juventud de hoy día, y debemos de guardarlo como un grato recuerdo, y como una experiencia viviente de que debiera de tenerse ahorita también, para que tengamos bien con todo. Es cierto, es cierto. Perfecto. ¿Qué recordás de ese San Isidro del ayer? Mire, San Isidro, cuando yo empezaba a entrar aquí, bueno, que entrábamos a caballo, todas las calles obviamente eran de piedra, había la cantidad de caballerizas que a veces llegaba a usted, y una caballeriza está llena, la del señor Zúñiga, que estaba aquí como por donde está Econo ahorita, ahí era una caballeriza, las más grandes, estaba la del señor Bósoli, que era allá por donde está la parada de buses de Dominical, y estaba otra que estaba por donde está el registro ahorita, que eran las tres caballerizas más importantes del pueblo. Ahí en esas caballerizas a usted le atendían el animal, le revisaban las cerraduras, que no tuvieran ninguna floja para el regreso del camino, y además le daban alimento al caballo, le daban bien fuera cañita picada, o maíz bien picadito, con una cosa que se llamaba fresco sal, que es el que le echaban para aquí, él era un nutriente para el animal también. Entonces, igual sucedía, valga la introducción, que igual sucedía en el camino, como en el caso de Matapalo y Palmaquemada, todos esos viajes cuando se hacían largos a comprar animales, nos encontrábamos que ahí se llamaban fondas, en esa fonda, la gente que laboraba ahí, atendía también al caballo, usted llegaba y había donde amarrar el caballo, y había una canudita donde le echaban la comida al caballo, usted entraba, comía su desayuno, y a la vez le atendían el animal. Las famosas fondas, donde se llegaba a desayunar, a comer. Correcto, se llegaba a desayunar, en Matapalo había una muy bonita, y en Palmaquemada otra. De veras. Sí, entonces, todas esas experiencias me tocó vivirlas, y como anécdota se la cuento, que en realidad era una vivencia, ella y yo desde pequeño anduve en todo eso, y entonces sí. Venías a San Isidro, bueno, nos hablaste a las caballerizas, recordás restaurantes, salones, en fin, todo eso. La Casa Amarilla, que era el restaurante de don Carlos, que tenía, me acuerdo, era un indiscutible el amigo, por la cantidad de pájaros y animales que él tenía, era un ácido tenedor de loras, de chucuyos, de monillos, entonces usted llegaba a comer, y ahí usted tenía, para ver esos animales que estaban por ahí, brincando en jaulas grandes, y estaba justamente ahí, donde está ahorita, ¿cómo le digo?, donde están las oficinas del licenciado Olman Vargas, que está ahí prácticamente en esa parte. Costaba el parque. Sí, y luego, pues lógicamente la Reina del Valle, que era una cantina, ¿no? Sí, y más arriba que estaba el jardín, que era el, uno de los restaurantes más finos, importantes, donde usted llegaba y comía un buen casado, un servicio que se llamaba cuando eso, para la noche, era un servicio, que te daban sopa, y te daban el, el plato fuerte también. Sí, ¿ya estaba don Jacinto González? Ya estaba don Jacinto, claro, ya don Jacinto, elaboraba un poco joven ahí, cuando eso, sí, me acuerdo, directamente, y aquel silbito, sí, sí, muy simpático. Y nos llevaba con eso, y no se preocupe, eso no se lo voy a cobrar, y esas frases que lo mantenían a uno ahí, como que, como que haciendo la dirección bien también. Sí, sí, ese, ese, era un icono del jardín aquí, verdad que sí. Era un icono, sí, pero, era un poquito más caro que la Casa Amarilla, pero, sí, pero sí, se comía bien, un buen cafecito, los frescos, muy ricos, bueno, todo era muy bueno ahí en realidad. Del señor Ramírez. Del señor, sí, don Jorge, bueno, ya estaba don Jorge, sí, 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 y, sí, don Jorge Ramírez, el mayor, sí, sí, claro. ¿El parque, donde está actualmente el parque? Ahí estaba la plaza de fútbol, sí, claro, ahí se jugaba, bueno, yo no jugaba porque era muy pequeño, además de eso, pero sí me tocó ver varias veces una buena mejenga, como decíamos, de como de 15 o 20 contra 20, y ahí hasta que oscureciera, verdad. Sí, sí. Y, este, en aquel tiempo se armaban, este, grescas, pleitos. Eso sí, sí. Definitivo, ahí, aquí, como por la esquina de la Reina del Valle, hacia abajito, ahí por todas esas partes, cuando no había pelea, no era pueblo, ¿ah? De veras. No era pueblo, sí. Ah, bueno, se olvidaba el rancho grande, que también era el otro. El de don Amando Elizondo. El de don Amando Elizondo, que, por cierto, como anécdota, les cuento que yo, muy niño, a eso de siete años, por ahí, me caí de un árbol grande, y tuve una mala suerte de caer sobre, sobre un pico de vidrio, y se me introdujo cerca de un ojo, entonces, papá me trajo, y el doctor dijo, no lo podemos operar, porque está muy hinchado, entonces tiene que dejarlo. Entonces, papá fue a donde una doña Miriam, y le pidió, que me dejara ahí estar, y que cuando él regresaba, le pagaba. Entonces, que ella me diera toda la alimentación diaria, y el hospedaje, y que mientras yo podía ponerle el aviso por Radio Sinaí, de que ya podían venir a llevarme. Entonces, ya doña Miriam me tuvo ahí, todos esos diez, no me acuerdo si ocho o diez días, ¿sí? Una de las recreaciones mías, estar ahí todo el día, ya y de vago, porque acostumbraba a estar en la finca, haciendo todos los días algo, ¿verdad? Claro. Estar ahí era muy difícil. Entonces me pasaba al frente, donde estaba el teléfono, estaba aquel señor mexicano, que hacía con aquel aparatito en los oídos, y que iba con el teclado, prácticamente a ciegas, tocando cada tecla, donde recibía los mensajes del telégrafo. Todo eso me tocó vivirlo, entonces yo prácticamente todos los días, me pasaba de la calle al frente, a ver ese telégrafo. De veras, ahí se recibían los telegramas. Se recibían los telegramas, correcto. Sí. Ahí trabajó mucho tiempo, ya después ya lo conocí, porque ahí lo vi, él era el auxiliar, Cavito, el que le decíamos Cavito. No me acuerdo cómo se llamaba, pero le decíamos Cavito. También, también era un buen jugador de fútbol. y ahí pasábamos todo el rato viendo al señor ese, porque lo había traído especialmente de México, a manejar el telégrafo aquí en Pérez de León. Sí. Y él recibía esos mensajes, cada golpecito significaba una letra. Tenía que captar qué tipo de golpe era que le estaba dando el interlocutor, para saber qué letra tenía que anotar en el telégrafo, en el telegrama. Qué interesante. Sí, muy, muy interesante. Me tocó vivirlo. Sí. Por eso yo, cuando le decía a usted, Frank, en hoy, que yo tuve la dicha de ponerme a escribir un libro. Entonces, ese libro lo escribí y lo titulamos Millonario sin Dinero. Háblenos algo de ese libro. Millonario sin Dinero es un libro que se escribió hace poco para, claro, nunca va a ser editado, porque se escribió exclusivamente para una, para una asignación de mi hija menor, de la más pequeñita, en la UACA, que le pidieron escribir sobre alguien. Entonces, ella quiso escribir sobre mí. Entonces, yo le dije, está bien, vamos a escribir sobre mí. Y entonces, le fui redactando lo que, lo que ella fuera captando, para que aprendiera a escribir, ¿verdad? Sí. Y se escribió ese libro de, no sé cuántas páginas, es bastante grandecillo. Sí. Millonario sin Dinero. Ahí se incluyó. Millonario sin Dinero. Millonario sin Dinero. Sí. Porque la experiencia de la vida es un millón y los que usted acapara sin darse cuenta. Y, y aunque no los tenga en la mano, esa experiencia es invaluable. Es invaluable. Qué interesante ese, ese nombre. ¿Te llegó así? Me llegó así. Sí. Me llegó así porque, porque es una inspiración que yo sentí en ese momento cuando mi hija, por lo general yo he tenido eso que, Frank, que viera que, yo digo que Dios es formidable conmigo y me ha ido iluminando en muchas cosas, ¿verdad? Y en cada momento que un hijo mío, porque como yo no, como repito, hablábamos hace un ratito, yo no estudié. Entonces, cuando un hijo mío me dice, papi, ocupo una redacción, ocupo una poesía, ocupo esto, ocupo, tiene que ser, este, actóctono, o sea, no puede ser una copia, ¿no? Sí, claro. Entonces yo me sentaba y decía, señor, solo usted puede hacerlo, yo no. Y así me ha sucedido que él me viene iluminando cuando tengo una responsabilidad. Hice una poesía muy bonita que mi hija, por cierto, sí, ganó el primer lugar en el Colegio de la Asunción, ¿sí? Que la llamamos, esa también se tituló muy bonito porque, porque, porque se le tituló Un dedo sabrosón y la hicimos sobre la, sobre la mata de banano, que desde que empieza va y va y va y pues nos entrega un dedo sabrosón, un fruto de la. Sí, sí. Entonces ha ido así y dichosamente siempre he logrado hacerlo, ¿sí? Entonces, por ahí una vez mi hija también me llamó en la universidad y me dice, mire papi, no sé qué, que me piden esto y esto y esto y esto. Y le digo, háganlo así, dos cosas, nada más pongan el cartel y lo ponen en la exposición y cuando ya dice que llegó el director de la universidad y la universidad de Costa Rica y le dice, Silvia, ¿cómo, cómo, cómo captó usted eso? Ah, dice, eso es un secreto. No le dijo que era yo, obviamente, pues yo le pedí que no, lógicamente ella, era ella, no yo y dichosamente salió como el mejor, la mejor introducción en una exposición que usted había visto en ese momento, en ese periodo lectivo de la universidad. Entonces, son cosas que me, que me suceden. El señor fluye, Que el señor me la da, exactamente, sí. Por eso estoy ahí sirviéndole en la catedral como usted preguntaba exactamente. Perfecto. Porque tengo ya catorce años de estar ahí, un día llegó una chiquita al negocio y me dijo, mami, mire, el señor de la iglesia. Entonces, entonces ya uno ve como que, como que sí, que hay gente que se va identificando por esos puntos. Ya dejando el fútbol, dejando todo eso, este, mi estancia en la federación, porque también fue una estancia muy interesante. Sí, porque la federación de fútbol fue otra enseñanza increíble para mí. ¿En qué año estuviste en la federación? Estuve en el año 84, 85, 84, 85 y 86. Sí, estuve como asambleista. Ajá. En la federación costarricense. En la federación costarricense de fútbol. Tuve la dicha de tener en mis manos el proyecto Italia 90, porque se vio desde el año 86, ya cuando, cuatro años antes, cuando ya se empezó los primeros pasos, ya yo estaba yo ahí. Ajá. Entonces, son cosas que, Frank, y sin haber estudiado, por eso yo... Claro. ...me voy ahí al título... Claro, claro. ...de millonario sin dinero. De millonario sin dinero. Sí, porque son cosas de que, de que uno dice, bueno, alguien me dijo, usted pudo haber, claro que pude hacer, pude haber sido diputado. tuve dos opciones muy importantes de ser diputado y no las acepté, sí, no llegaron dos miembros del gobierno a que representara el cantón como en el partido de ellos. Ajá. Sí, Brenes Castillo. Brenes Castillo. yo pudo ser casi como Brenes Castillo, pero, en realidad, este, después de haber visto también, volviendo a la federación, la experiencia de don Eric Thompson, que para mí don Eric Thompson en la federación no era un dictador, sino que era una persona recta y estricta a la vez. Y entonces, cuando, cuando yo decía, don Eric Thompson se metió a la política y yo me quedé analizando, Eric Thompson en la política y le digo a mi esposa en una reunión, en una mesa que estábamos ahí, en un momento le digo, Eric Thompson no dura seis meses en el gobierno y no duró cuatro. Porque son de esas personas que son demasiado rectas como para estarse desviando y en la política hay que desviarse, hay que acomodarse. Se pierde el norte. Sí, y entonces digo yo, si yo voy a llegar a la política tiene que ser como una cosa recta y lo más seguro es que voy a chocar. Y ahorita estamos viéndolo. Cuántas personas entran con una rectitud y después tienen que andarse acomodando aquí para allá y para acá y va a verguencilla, ¿no? Entonces digo yo, no. Mira, a algunos no les da vergüenza. Bueno, yo sentí que sí me iba a verguencilla. Sí, y entonces digo, mejor me abstengo. Claro. Estando sentado ahí en el escritorio yo veo un señor que entra, pa, 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 bien vestidito, con saco y corbata y entra. Me dice, don Alan Núñez, ¿sí? Me dice, vengo por usted. ¿Cómo vengo? Viene por mí. Sí, yo lo ocupo aquí en el cantón. Entonces digo, ¿de qué se trata? Me dice, es que usted, sí, 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 sí. Don Jorge González Martín. Llegó, pero, en... Del Nacional Independiente. Del Nacional Independiente. claro. Y todo el mundo me dijo, mire, usted se hubiera metido en ese momento. ¿Qué te ofrecía la diputación? La diputación. De veras. Sí. Y si yo hubiera metido en ese momento, posiblemente hubiera ganado en el cantón porque tenía una racha. Sí. Pero, claro, ahorita ya uno dice, no, ahorita ya se ha perdido la racha, ya esto, ya, pero, pero son experiencias, sin embargo, y uno las va asomando y uno dice, no me metí, pero no me pesa, pero por lo menos me llegaron a buscar. Qué interesante. Por lo menos me llegaron a buscar. GW Villalobos llegó también con los tacos por delante, como decimos, ¿verdad? Como al estilo de él, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Llegó al estilo de él y me dijo, no, 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 no se me niegue, no... Eso fue en la siguiente campaña. Sí, sí, sí. No se me niegue, no se me echa atrás, y usted lo yo... Yo digo, no, Villalobos, mira, no, no es así, usted se ha equivocado. Yo no soy político, no me gusta la política, y no me iba a meter en algo que no me gusta. Tal vez el fútbol no me gustaba tanto, pero me metí, y ya cuando estaba metido yo tenía que hacer de frente, ¿no? Pero son cosas diferentes. Sí, sí, pero hablando de la política, me parece como que era un poquitito como más cristalino el asunto. Ah, en esos tiempos era más cristalino. ¿Verdad que sí? Claro que lo era, claro que lo era, era mucho más que usted. ¿Verdad? Sí, sí. Ahí en la asamblea usted no veía tanto... Sí, cierto. Tanto estorbo que se mete, usted está con un proyecto, que uno dice, por favor, eso hay que apoyarlo, y por ahí le salen con un montón de emociones para obstaculizarlo. Sí, sí, sí. Y si no se negocia con esto, no... Ah, no. No, ya eso no. Eso no es así. Eso de que ya van negocio tras negocio, negociando un voto, no, ya eso no vale. Bueno, lo que se está viendo actualmente. Sí. Sí, claro. Sí. Rosybel Ramos comentó ya ahí. Yo decía, ahí va Rosybel. Ahí viene Rosybel, viene mi visita, y ella sabe que mi filosofía siempre es una. Siempre es una. Que el cantón y las leyes nunca deben de obviarse y deben de aplicarse como son. No andar con con rodeos para aplicar una cosa que se tiene que aplicar. Y el mismo pueblo, cuando se lanza huelgas a la calle, yo no estoy de acuerdo, porque para eso tiene que haber capacidad de diálogo. Si tenemos un sindicato, tenemos que tener un sindicato con capacidad de diálogo. No podemos estar en la asamblea en ese sistema. No, 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 eso no es así. Las calles son para transitar, no son para estocolizarlas. Tiene que haber capacidad de diálogo. Y si no lo hay, quítelo y ponga a otro. Igual que la federación, si aquel que estaba ahí no sirve, hay que cambiarlo. Pero, ¿cómo cuesta, Adrián, este año, en estos momentos? Bueno, pero, pero, ¿por qué cuesta? Desde ya se anuncia una para los próximos días. Bueno, ¿pero por qué decimos que cuesta? Porque hay incapacidad. Porque hay incapacidad. No hay ese, lo que siempre se reza ahí en la oración de los fieles y yo cuando la hago me quedo y digo, Dios mío, danos esta fuerza que de verdad le estamos pidiendo para que haya el poder de discernimiento en las cosas. No que yo por capricho mío yo diga, no, esto tiene que hacerse así o asá. No, no, es porque realmente esto es lo que conviene. Y entonces, eso es lo que vemos en este momento la incapacidad de la parte directriz en las cosas. Asesores que están ahí, ¿a qué? ¿Jugando a qué? Ellos nunca dan la cara, solo cobran. Entonces, entonces uno dice, ¿para qué cinco o cuatro asesores en cada diputado? Si a la hora llega a un debate, usted está con el celular, bueno, ahora con el celular, antes era con el periódico, si, le vean la asamblea, aquel hablando allá y los otros con el periódico aquí. Sí, sí, sí. A mí me gusta oír de vez en cuando Radio Nacional cuando se está en algún debate importante y yo me quedo y yo, ay señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Si uno va, se sienta en una mesa de discernimiento donde se supone que están los asesores, de ahí tiene que salir un, como decimos, un humo blanco, humo blanco y ya yo me salgo de ahí, voy allá directamente a la asamblea con un punto específico y no, vamos a ayudar aquí porque aquí se tiene que favorecer al país, pero no, lo vemos al contrario, entonces, ahí es un niño que dice ¿por qué el país va por esta manera? ¿y por qué antes, volviendo al tiempo pasado, ¿por qué antes era así? ¿por qué el ser humano va cambiando? ¿nos metieron los derechos humanos así con, empujado con dedo, ¿no? Métoselo por el oído porque esto es lo que vale para el país, los derechos humanos. Derechos del niño y un día yo llamé a ese programa donde estaban discutiendo, discutiendo, discutiendo y le digo yo quiero que me digan ¿cuándo van a empezar a hablar de los deberes del niño? Yo quisiera oír ¿cuándo van a empezar a hablar de los deberes del niño? Que no puede ser que solo tengamos derechos, no es que tenemos que tener deberes, ¿no? Y la sabiduría nos dice mis derechos comienzan donde terminen los suyos y si todos mantenemos esa consigna, esa filosofía, ¿cuándo vamos a chocar? Nunca, no, no, perdón, Frankie, mire, usted tiene, usted tiene todo el derecho, si tiene usted todo, toda la razón, yo, mi punto de vista es este, pero, yo respeto el suyo también, obviamente, lleguemos a un discernimiento claro de lo que lo conviene al pueblo, no a mí, ni a mi partido, a mi partido como se hace ahora, no es lo que le conviene a mi partido, yo jalo para acá. ¿Ahí estamos mal? Estamos mal, ahí no podemos seguir así, porque volvemos a lo de antes y por eso la filosofía y la sabiduría nos dice, si queremos un buen futuro y un buen presente, no debemos obviar el pasado. Hoy le le develaban un busto a Manuel Mora, hoy justamente, y yo siempre dije, ¿quién fue más importante en ese problema de Costa Rica? Tiraron piedras y tiraron armas y tiraron esto y tiraron con armas muy malitas y todo, pero tiraban y ¿quién sacó la bandera y quién dio la cara para decir, no, hasta aquí ya no sigamos en esta tontería? Manuel Mora. ¿Y a quién alababan aquí en Costa Rica? ¿O a quién se alaba en Costa Rica? A José María Figueres. Era don José Figueres, ¿no? José María no, sino José. Figueres Ferrer. José María Figueres Ferrer. Entonces, bueno, muy bien, los dos tenían su idea, pero no es que vamos a decir, Manuel Mora dio el brazo a torcer, no, Manuel Mora sintió que no podía seguir metiendo a la gente ahí a que recibiera vanas. Era una tontería. Y sacó la bandera blanca y dijo aquí. Son cosas que se tienen que ir analizando del pasado para que el presente no lo vivamos como lo estamos viviendo. Y no vayamos a humilar como lo está viviendo Nicaragua. ¿Por qué? Porque la testarudez de una persona dice, no, esto es así porque así tiene que ser. Sí, sí. Es absurdo. Es absurdo ser testarudo, y dice la Biblia, la Biblia dice claramente el necio, el necio, ¿qué recibe el necio? Lo que merece. Dice la Biblia, más vale que se amarraran la piedra y se dejen caer. Si usted es un necio, más vale que se amarre la piedra y se dejen caer al agua. Porque no debemos ser necios, la Biblia nos llama a hacer eso, a ser dóciles. ¿Quién es dócil en ese momento? El Papa está luchando por ser dócil. ¿Y qué nos meten ahí? Intrigas, no sé si serán calumnias o lo que sea, pero son cosas que el mundo entero los está llevando a una idea de que tenemos que ser necios y no puede ser en las familias, no podemos ser necios. ¿Por qué se divorcia la gente? Porque son necios, son ostinados y son caprichosos. O sea, el ser humano no puede ser caprichoso. Si es bíblico, si es cristiano, nunca puede ser caprichoso. ¿Cómo hacíamos nosotros cuando andábamos comprando a los chanchos en las fincas? Ver primero a la finca qué sembradido tienen y para qué va a llegar yo a discutirle al finquero, mire que esos chanchos no pesan. Si aquel señor me dice ese chancho pesa 80 kilos yo le digo no, pesa 70. ¿Por qué? ¿Por qué pesa 70? Porque lo que le dio de comer fue yuca. En todo el recorrido por la finca yo me encontré yuca. No había, había poco banano, había poco maíz. Y usted llega a la troja y ve el maíz, no, no hay maíz guindando. Entonces, son filosofías que uno tiene que mantener, pero para mí. Claro, claro. Pero yo no puedo discutir a ese señor, mire, no, disculpe señor, pero ese chancho no, 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 ahí no había cómo pesarlo, era comprarlo a uno. Sí, sí, sí. Pero entonces, no podemos ser necios. Y si ese pasado nos enseñó que no siendo necios se puede sobrevivir, ¿por qué vamos a ser necios ahora? ¿Por qué estudiamos? No, 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 el estudio no nos da eso. El estudio nos da un entendimiento, pero no nos da todo. La sabiduría tenemos que cogerla del cielo. Claro. Tenemos que coger la sabiduría de Dios y ser respetuoso. Ser respetuoso de todas las personas. Pero, así no se puede. Como decía usted en un principio, el pueblo de San Isidro si no había peleas no era pueblo. ¿Por qué peleaba la gente? Porque eran necios, eran obstinados. Pero, pero también porque ya tenían un alcoholcito de más en el cuerpo y entonces eso les lleva. Pero mientras usted tenga la filosofía de mantener una, una estabilidad en su, en su ser, en su ser, difícilmente va a tener problemas. ¿Por qué las guerras en el mundo? Por negocio. Por negocio, desgraciadamente. Y nos decía un entendido, si las guerras fueran con naranjas, los productores de naranjas provocan las guerras. Sí. Sí. ¿Por qué se provocan las guerras? Y aquí en Costa Rica, mire, hay que proteger el gallo de pelea. No se puede llevar un gallo a pelear. Pero sí podemos coger un ser humano y mandarlo allá a que se ponga al frente de las balas, defendiendo allá, buscando a Saddam Hussein o a no sé quién. Eso sí se puede hacer. Entonces, ¿qué vale más? ¿Un animal o el ser humano? Son cosas, son. Ah, pero aquí la defensoría de los animales dice no. Eso no se puede hacer. Y está bien que se defiendan los animales, pero entonces defendamos del ser humano también. Hoy día, ¿qué tenemos más? Estamos logrando una cantidad de sicarios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque las aulas, ya usted no manda en una aula, porque los derechos del niño son superiores a los deberes del niño, muy superiores, ¿verdad? Y los padres de familia están bien, bueno, ya a mí difícilmente me vaya a tocar ver esto pero mis hijos tendrán que verlo, pero vamos para un, una encrucijada que no sé cómo iremos a salir de esa encrucijada si no nos agarramos de Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios, poniendo solamente nuestro propio yo, no vamos a salir, no salimos, tenemos que siempre tener a Dios presente. Antes caminábamos todos estos caminos sin celular, no podíamos comunicarnos. Eso, eso le iba a consultar. Sí. La situación de las redes sociales y todo esto. Sí, yo, yo, ahorita usted me preguntó por un celular, yo nunca usaba un celular. Sí. Y no es que sea caprichoso, sino que yo dije, señor, si no lo necesité cuando anduve en esos caminos suyos, porque son de Dios también peligrosos, pero llegando a esos ríos grandes, a esos crecientes inmensas, esas rayerías en el camino y salía avante desde niño. ¿Por qué? Porque Dios andaba con nosotros y entonces hoy día las redes sociales, Dios mío, está bien, la tecnología, cuando se inventó el teléfono, yo un día dije, el teléfono, el que inventó el teléfono, lo inventó para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Una filosofía que todavía la mantengo, para mí el teléfono es para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Yo no puedo invertir mucho tiempo en un teléfono, pero hoy día se está invirtiendo una cantidad de tiempo en el teléfono. Que si usted analiza todo ese tiempo que se perdió, imagínese uno si estuviéramos regando frijoles, ese tiempo no taparíamos ni el medio cuartillo de frijol, cuando la tarea era sacar por lo menos los tres cuartos de cuartillo, si no teníamos la capacidad para sacar el cuartillo entero. Cierto, creo en que desune la familia también. Desune la familia, yo en mi casa yo soy muy calmado y a veces estoy viendo fútbol y de pronto comento una jugada y con quién la estoy comentando, si todos están con el celular, el novio de mi hija, el otro, el otro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Quedarme callado y seguir viendo las jugadas sin comentarios. ¿Es cierto? Sí, lamentable. Y el rato tal vez por caballerosidad o por lo que sea o por lástima de uno le responden, ¿verdad? Que ya es muy tarde. Ya la jugada está en otro lado, ya no, ya para qué. No, 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 no creo yo que sea tan, tan, tan necesario, tan necesario. Ahorita, ahorita que ya entramos en el comercio, que nos meten a la factura esa. Electrónica. Electrónica. Sí. Y hay muchos compañeros o muchos colegas, para decirlo así, me dicen, yo cierro, yo me retiro, ¿a usted no le da miedo? No, a mí no me da miedo. Yo, como dice ese, ese payasillo que le, que tenía un programa ya por ahí que dice que yo viendo, yo viendo aprendo, yo viendo aprendo. Bueno, puede que yo venda viendo aprenda. Mis hijos están ahí un poquito temerosos, ya esa semana me pusieron el internet, nunca nadie había tenido internet en el negocio, ahora ya tengo internet. Por cierto, que llegó mi hija y me dice, papi, pero el internet soy yo mucho más rápido, ¿qué va a saber yo? Más rápido que el de la casa, ¿qué va a saber? Me pusieron uno más rápido, ok, está bien. Pero, entonces digo yo, voy entendiendo un poquititico, ajá, pobrecita la gente que tiene que cerrar. Hay un señor en Pejiballe que dice, y se está dando mucho. Se está dando. Sí, sí, sí. Porque imagínese que uno tiene, ya hay, ese señor en Pejiballe, perdóname decir, él dice, no, yo cierro, yo no puedo, yo no puedo decir. Con una pulpería yo voy a comprar una computadora que me cuesta casi medio millón de colonos. Sí. No, no, no es fácil, es que, este señor que llegó a vender la idea, yo lo oí, tuve la dicha de oír el programa por Radio Nacional, válgala, la propaganda de Radio Nacional, de que, de que lo dieron en vivo. ¿Cuántas veces fue ese señor apuntada, como decimos así, entre nosotros, a la asamblea para que le recibieran ese plan de vender la idea de que la factura era la palacea? Y me pongo a acordarme cuando, cuando Figué le metió que hasta los buses tenían que tener datajos, bueno, cuando eso era una cosa que, sí, sí, estrambótica, larga, digo yo a la gente que yo fui el primero yo creo en poner eso, porque yo puse ese datajo antiguísimo y ahí lo tengo de recuerdo, donde había que pasar la tarjeta y jalar como un cable y pasarlo sacándole como una copia a la tarjeta y luego llamar al banco para verificar que aquella plata, bueno, era todo, todo una antigüedad esa cosa, ¿verdad? Y todo, una batalla para poder pasar una tarjeta, pero yo lo puse, porque yo dije, al cliente hay que darle lo que él ocupa, si él viene a pagarme con una tarjeta yo tengo que recibir la tarjeta y ahorita, ahorita, con esta factura tengo que ver qué hago porque la verdad que, sí, recién termino de pagar el préstamo por la ley 7600 de los servicios sanitarios, para mí los válidos está bien, ellos también merecen, pero yo le dije al Ministerio de Salud, tengo 28 años de ser comerciante aquí en este negocio y tengo 60 años de trabajar en comercio y solamente le he vendido un par de baterías alcalinas a un menos válido que entró con la sillita de ruedas, o sea, en 29 años he tenido un cliente menos válido, yo no tengo nada contra ellos, está bien, pero eso de que lleguen a la red en el valle y le digan, no señores, miren, si yo quiero comer arriba viendo el parque y usted me ofrece comer abajo, es discriminación, o sea, eso, volvemos a lo mismo, es un capricho, es un orgullo, es una vanidad y eso no vale ante Dios, entonces tenemos que ser humildes, cuando yo viajaba con mi suegro a San José, que lo llevé algunas veces al hospital, yo iba haciendo, desde que iba en el camino iba pensando a dónde podía llevar a mi suegro a comer, ¿verdad? Sí, porque yo decía, no cualquier parte lo voy a llevar a comer, ¿verdad? Porque no podía entrar con él en una silla de ruedas, pero yo no puedo exigir que todos los restaurantes me tengan una, la facilidad para mí, o sea, Franklin, miren, y si alguno del gobierno nos escucha, por favor, pensemos en los humildes, en los pobres, en los que verdaderamente necesitan un negocio pequeño, para que la familia subsista, inclusive tal vez le falta, igual que a mí, le falta gente que todavía está en la universidad, que tenemos que ver cómo los sacamos en los últimos años, porque no los vamos a abandonar ya finalizando, y entonces, por favor, dejamos un poquitito conscientes de que si esas personas han estado tributando con su facturita de papel, ¿por qué los tenemos que obligar? La ley no debe ser así, como decimos, a rajatabla, como decimos en el campo, ¿verdad? A rajatabla, esto tiene que ser así porque así, no, está bien, el molde de dulce, el molde para el dulce tenemos que hacerlo de una tabla buena y tiene que ser firme y tiene que ser seca y todo, pero tenemos que ser a veces, este, compasivos y misericordiosos con el que necesita y estos negocios, no puede ser que se les obligue a una situación de estas. Matar a lo más pequeño. Definitivamente, este, qué interesante conversar con usted, don Adán, pero el tiempo transcurre rápidamente este, me interesa mucho conocer su faceta deportiva, fundador de la Ferretería Núñez, queridísimo, junto con su hermano Custodio, queridísimo equipo de la segunda división aquí en Perecerodón. Ese equipo, usted recuerda cuando estábamos en la radio también que lo llevábamos muy adentro, ¿verdad? Y para mí esos son recuerdos inolvidables y verlo usted y a su hermano al frente de ese equipo. Entremos algo en lo que es deporte antes de que se nos termine el tiempito por aquí. Sí, Frankie, mire, a mí, yo digo que yo entré al fútbol o al deporte porque también tuve que ver con Juego Nacional mucho, bastante, porque Piedra, Jorge Luis Piedra, en la municipalidad, como decimos, me tiraba el chirurgo cada ratito. Me decían, bueno, está bien, hay que enfrentarlo, pero sí, yo entré al deporte prácticamente por accidente, porque a mí me dijeron, el Perecerodón ocupa una comisión de finanzas, ¿verdad? Entonces nos reunimos un grupito de personas en el Hotel Chiripó con Doña Loli y empezamos a planear cómo pagarle el bus al Perecerodón cada salida. Entonces era cada quince días que nosotros teníamos que tener ese monto. Y ahí fue como empecé yo a involucrar en el fútbol. Y estoy ahí en el Chiripó, ok, hacíamos una repita todas las semanas entre nosotros mismos, don Beto Solís, don Rafa Vinda, don Efraín Fernández, don Saúl Fernández, yo no sé qué hacía yo en esa pelotilla, pero bueno, yo era ahí la ovejilla negra, pero ahí estaba. Ok, y entonces ahí le ayudábamos al Perecerodón con el bus. Estábamos en una reunión cuando llegaba don Jorge y nos dice, don Jorge Durán nos dice, van a tener que hacerle frente al equipo. Nos quedamos haciendo la cara uno todos uno al otro, ¿cómo hacerle frente al equipo? Sí, porque la directiva renunció. Resulta que hubo un altercado que el Perecerodón clasificó para la cuadrangular final, el técnico de ese entonces pidió 3.000 colones por dirigir la cuadrangular y la directiva prácticamente echó atrás de unos 3.000 colones, ¿cómo le vamos a pagar 3.000 colones al técnico si él tiene su salario? Bueno, la cuestión es que unos estuvieron de acuerdo, otros no, entonces se separaron los directivos y le tocaba la final que cuando eso se jugaban los dos últimos lugares de la segunda división contra el campeón de terceras que en ese caso era el tercero. Se tiene que jugar contra Carmelita y contra Guana Casteca y entonces viene Don Juárez y le dice no, tienen que hacerle frente ustedes, no queda otra alternativa y dice Doña Lórez y ya Doña Lórez y claro, claro, claro que sí vámonos bueno entonces nos vamos al estadio Zapriza en aquel partido ya ya este Pérez León había jugado contra Carmelita y le había ganado creo que 2 a 0 algo así y faltaba ese partido contra contra Guana Casteca ¿verdad? Entonces llegamos todos hemos generado la gradería de todo el grupillo este ahí viendo lo que tal vez no sabíamos que estábamos viendo porque bueno sí veíamos el fútbol pero nunca habíamos sido directivos entonces ya y resulta que estamos perdiendo 1 a 0 contra Guana Casteca empatamos el partido y viene el rápido Ortiz y anuncia por los autoparlantes de que los 3 equipos van a segunda división no hay descenso no hay ascenso o sea no hay descenso más bien ok entonces los 3 equipos van y ya llegamos a la siguiente reunión y nos metíamos ahí ya como directivos unos dijeron no yo no puedo Beto Solís dijo no yo no yo no quiero ser directivo Saúl dijo tampoco Efraín dijo no yo no quiero bueno se convocó una asamblea inmediatamente de urgencia aquí en la casa en la como se llamaba ahí la escuela normal que le llamaban en ese tiempo que era cuando se preparaban los maestros ahí estamos hablando de los años 60 verdad no de los años 70 perdón cuando Pérez y León ascendió de tercera edición a segunda se convocó la asamblea se llenó completamente era como un anfitriato y con un escenario al fondo pusieron un semejante pizarrón allá grandísimo nosotros nos sentamos ahí ahí involucraron mi nombre bueno estoy entre 19 personas estaba mi nombre ahí apuntadillo ahí en la pizarra cuando llegó la votación yo voy a ganar yo no puedo necesito cuando fue mi sorpresa que salí con la mayoría cantidad de votos bueno ahí me metí yo en el fútbol entonces ya empecé a ver qué hacía con el Pérez de León empecé ya me nombraron me nombraron un tesorero llegó el técnico no me acuerdo quién llegó en ese tiempo pero bueno me acuerdo que estuvo Bellomesa ahí estuvieron varios técnicos entonces a la vez me llamaron a ser asistente técnico tesorero y asistente técnico ahí empecé con eso del fútbol y me enrolé y me enrolé y me enrolé hasta que estuve cinco años aproximadamente yo creo que fueron y por cuestiones de salud yo tenía que someterme a una operación era el 28 de enero y la asamblea del Pérez de León era el 4 de febrero entonces fui a un nuevo Jorge le presenté el libro le digo Jorge aquí está el libro de tesorería esto es lo que hay aquí estamos bueno cualquier cosa que pase no se preocupe si yo quedo fuera no voy a estar en la asamblea obviamente no voy a poder entonces fui y me sometí a la operación estuve ya después cuando llegué me dijeron no ya se eligió la directiva ok yo quedé fuera bueno ya he estado cinco años pero no tranquilo de todas maneras yo tengo que recuperarme de la operación bueno en eso estoy ahí cuando llegan en la ferretería con el Pérez de León fue una experiencia inundiable definitivamente ahí ahí estaban grandes personas como Kermit Ruiz como Mosquita Campos como Gerardo González Cuñado Chipica elementos que que me querían a mi un montón inclusive me hicieron cuando ya ya yo no estaba con ellos entonces me hicieron un platón con todos los nombres de ellos eso fue muy 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 bonito en realidad un gesto muy bonito porque yo los quería mucho a ellos y Pepe Cantillo que eran con sus quisquillosos y cosillas ahí pero sí perdón ahí surge lo que es la ferretería de Núñez ya sí cuando salí ya surge la ferretería porque el equipo de la ferretería estaba en lo que se llama equipo lo que llamábamos un equipo de turnos que exclusivamente era pedir a los turnos hacer un espectáculo y ahí empezamos cuando un día piedra a piedra Jorge Luis Piedra me volvió a buscar y me dice me dice ¿por qué no entran? ¿por qué no entran al torneo de copa que viene? y ahí está bien entramos al torneo de copa en esos trejos que estaba con el Pérez entonces el León viene y se compromete con nosotros ayudándonos había salido del Pérez del preparador físico él estaba muy involucrado en el técnico tenía la selección también entonces todo eso lo llamó a quitar llegó donde nosotros y yo les ayudo ya no como preparador físico sino como técnico también sí entonces ahí fue ya cuando empezamos en ese torneo de copa lo ganamos entonces vuelve piedra y me dice viene el torneo de terceras eliminatorio aquí en el cantón ¿por qué no entran? vuelvemos otra vez y volvemos a ganarlo entonces ya ahí fue cuando fuimos y fuimos y fuimos y fuimos hasta llegar donde ¿dónde se llegó? y una de las de las de las valías que nosotros teníamos era que nosotros como habíamos ido a los turnos todos los pueblos nos querían porque nosotros no llegábamos al turno con las manos vacías sino que llegábamos con una maquinita de moler maíz o con una cazuela o con un juguito de ollas para que se arribara en el turno eso nos dio mucha simpatía claro y nos ataba ese público que usted vio que venía de todos lados sí, sí claro, claro qué interesante don Adán ya el tiempo se nos está yendo sinceramente muy agradecido ha sido una conversación muy amena muy bonita para finalizar así pero rápidamente ¿cree en Dios? y ahí no no hay ninguna duda yo digo que Dios para mí es todo y sin él no puedo vivir ¿le teme la muerte? no de ninguna manera ya estuve en un paso ahí y yo le dije al señor le voy a poner siete razones para que me deje viviendo yo sé que superó una prueba de cáncer aquí en el hospital estuve cuarenta días prácticamente inválido y y le puse a Dios siete siete razones para mí el número siete con el señor es muy muy importante siete razones por las cuales yo le sugería a él que me dejara vivir un poquitito más y lo hizo con toda la amabilidad que él que él le caracteriza y ahí estamos en la lucha en la lucha sí sí y tratando de servirle muy amable don muchas gracias muy gentil le agradecemos mucho la presencia hemos conversado aquí en este programa tras las huellas de la historia con don Adán Núñez gracias por su atención y muy buenas tardes tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas